Música Señores, gracias. Tengo a dos jóvenes con los que voy a conversar a continuación, pero yo no las veo, no sé si están visibles en la programación, me pueden decir, no las estoy mirando. Voy a conversar con dos jóvenes que fueron arrestadas. El problema es que yo no las estoy viendo. Vamos a verificar. Mientras yo verifico, ver qué es lo que pasa con esa transmisión, yo voy a compartirles un video de Pedro Botello. Pedro Botello, porque se ha escrito mucho, pero poco lo hemos visto en el video, se hizo viral un pedacito donde él decía, este diputado por la Romana, por el Partido Reformista, decía que le había dado el COVID tres veces, él dijo. Eso es prácticamente imposible, pero bueno, él dijo, me dio el COVID tres veces. Y lo dijo antes de que ocurriera lo que ocurrió en el día viernes, la semana pasada, cuando el plazo de la extensión de la emergencia se aprobó, con el voto sorpresivo de la parte que representa a Pedro Botello y otros compañeros. Ellos dicen que hicieron eso, que se sumaron porque ellos hicieron un trueque con respecto al tema del 30% de los fondos de pensiones. Así que, mientras logro una comunicación exacta con las jóvenes que van a estar conmigo acá en el programa, haciéndome su denuncia, voy con este video de Pedro Botello, señor director. Es un video de archivo previo a eso, donde él había denunciado que el gobierno iba a pagar 100 millones para que se aprobara la emergencia. Y ahora dice que va a arreglar quienes están guapos con él, porque en realidad él les dañó, dice él, el plan para cobrar ese dinero. El gobierno tiene el interés de que haya una intención, una detención del plazo del estado de emergencia. Para ello, el gobierno no cuenta con los votos. Tiene 92 votos. Tiene 92 votos. Sin embargo, en manejo fraudulento, en maniobra, en maniobra, a mis oídos ha llegado ya. La denuncia de que hay una distribución de más de 100 millones de pesos. Y lo que hacen no responsablemente. Y le digo al procurador de la República, si quiere que me llame, que yo le voy a decir la fuente. ¿De dónde es la fuente de esta información? Si quiere que me llame, que yo le voy a dar la fuente, para que llame a las personas que ya han sido contactadas. Que se están ofreciendo alta suma de dinero. ¿Para qué? Para aprobar el estado de emergencia. Se está hablando de más de 100 millones de pesos. Y hay legisladores. Hay legisladores que ya han sido detectados. Y yo tengo los nombres de esos legisladores. Que han sido llamados para ellos. Y son de la oposición. Si se aprueba el estado de emergencia, ustedes van a ver con cuáles votos se han aprobado. Que son votos que no tienen motivo ni razón para participar en la aprobación del estado de emergencia. Cualquier argumento que ponga, usted puede asegurar que ese legislador se vio. Y lo estamos vigilando. Y es un pueblo que está mirando ya. Ya dijo la Organización Mundial de la Salud que esta va a ser una enfermedad endémica ya. Va a estar con nosotros. Lo que tenemos que protegerlo, cuidarnos. Porque ya el coronavirus va a estar con nosotros. Y le digo algo. Yo no he publicado en ninguna parte que haya sido contagiosa por el coronavirus. Y yo estaba afectado tres veces por el coronavirus. Tres veces yo estaba afectado. En todo este periodo yo estaba afectado tres veces por el coronavirus. Y a nadie le he dicho, me quedaba en incansamiento. He hecho mi té, lo vapores y han desaparecido los síntomas. Sin no anunciarle a nadie, ni decirle al país, que estaba afectado. O sea, es de una enfermedad ya de nosotros, que va a estar con nosotros. Aquí nadie tiene por qué dar mal. Lo que hay que prepararse es para convivir con ellos. De manera que yo responsablemente denuncio la compra de legisladores para la aprobación del estado de emergencia. Y ustedes van a ver los nombres de esos personeros que están en los partidos de la oposición. Más radicales que no tienen sentido. Por otra parte, el presidente del partido reformista, el ingeniero Quique Antú, ha advertido, ha advertido al diputado del partido reformista, don Quique Antú, que voten por la detención, sea quien sea, la expulsión inmediata de ese legislador. Es una advertencia que hace el presidente del partido reformista en la persona de Pedro Botelho. El diputado reformista que vote por la detención de plazo, se va a tener la consecuencia en los organismos del partido reformista social cristiano. Y por último, para terminar esta conferencia de prensa, para el martes 16, a las 10 de la mañana, tenemos un encuentro de todas las actividades sociales. Bueno, ahí tienen ustedes a Pedro Botelho, cuando habló en esa rueda de prensa improvisada frente al Congreso Nacional, que decía que se iban a pagar unos 100 millones, y decía, no importa el argumento que pongan. Cuando ustedes vean los votos, pueden saber qué fue lo que pasó. Bueno, él ahora dice que hizo un trueque, y dice que va a demostrar quiénes son las personas que según él se beneficiarían, y que por eso están guapos con él. Se han dicho de todo. Yo estaba mirando esos videos, eso es materia de otro día, porque solo lo veo para constancia, que lo vieran ustedes por ustedes mismos, y vamos a ir con otro tema. Tengo un video de algo que ocurría. Yo pasaba el pasado viernes, en horas de la... al caer el día, aproximadamente eran las 5 y media de la tarde, 6, frente al Parque Colón de Santo Domingo. Este parque todavía está con agentes policiales. Ese día era masivo, estaba rodeado de vallas, y ahí ocurrió un incidente con dos jóvenes, dos jóvenes artistas, fueron al parque libremente y fueron arrestadas. Yo quiero esas imágenes, señor director, que las remití. La vemos de una vez, ahí tienen ustedes, hoy, 12 de junio del 2020, dicen ellas, nos detuvo ilegalmente con acusaciones sin fundamento en el Parque Colón. Entonces, luego vienen las imágenes que estas jóvenes, Taís, Espaillat y Priscila Martínez, colectaron del momento de su arresto. Fueron arrestadas. Ellas consideran que es una expresión antidemocrática, porque no estaban haciendo nada, estaban sentadas en un banco en el momento en que fueron arrestadas. Les agradezco muchísimo. Vengan conmigo para que conozcan a Taís y a Priscila, que están a través de la plataforma de Zoom que estamos utilizando en este momento. y quiero agradecer la presencia de ustedes. Buenos días. Priscila, hola. Buenas. Hola, buenos días, Taís. Un poco, ¿qué fue lo que ocurrió? Para dar contexto, lo que había pasado era que un grupo de personas habíamos convocado una manifestación pacífica con distanciamiento social en el Parque Colón para protestar el racismo. Y lo hicimos por canales, o sea, privados, para que no llegara la información a los grupos de estos nacionalistas y racistas, porque como pasó el día este que intentaron hacer el acto solidario con George Floyd en el Parque Independencia, que fue uno de otro grupo y hicieron todo el desorden que hicieron, quisimos evitarnos eso, pero parece que igual llegó a sus manos y ellos publicaron en sus redes sociales el flyer con algunas modificaciones, empezaron a acusar de que lo que iban a hacer era vandalizar la estatua, que iban a tumbar la estatua, que eso era un grupo pro-haitiano, como su palabra favorita. Y nada, entonces Priscila llegó un poco más temprano que yo y el grupo con el que yo andaba, y me dijo que el parque estaba lleno de policías, y no sé, como que nos pareció graciosa realmente la imagen de los, desde el grupete de policías defendiendo el estatua, entonces, nada, como que fuimos ahí, no teníamos ningún tipo de pancarta, ninguna insignia, o sea, no teníamos nada, estábamos sentados en el parque hablando, y los policías se nos acercaron de manera violenta. Tenemos, sí, tenemos unas imágenes, por favor, señor director, efectivamente, tenemos las imágenes del momento en que llegan los policías, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Bueno, o sea, no sé si soy yo lo que dije ya, o no. Sí, sí, se escuchó perfectamente, se escuchó. Solo que, además de lo que decías, quería que se vieran las imágenes del momento en que la policía la salvó a la urea. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Sí, o sea, como que estábamos sentados en el parque, éramos siete personas, o sea, ni siquiera estábamos violentando ningún tipo de especificación del decreto del estado de emergencia, y ellos se acercaron a nosotros, nos empezaron a grabar, nos empezaron a decir que no teníamos que ir, y le preguntamos por qué, no nos dijeron, y ni siquiera nos dieron tiempo como que de, o sea, de tomar una decisión, y ya nos tenían acorralada, como se puede ver en el video, que nos tiraron arriba un montón de policías, y lo que hicieron fue que, cuando yo pregunté en el video, para preguntar, o sea, qué era lo que estaba pasando, nos dijeron que no iban a exportar afuera del parque, pero eso no fue lo que pasó, nos montaron en un camión, y nos llevaron primero al Palacio de la Policía, supuestamente hacernos un examen médico, que era como para ver si, como confirmar que ellos no nos habían dado vuelta, que eso fue lo que nos dijeron, y después nos llevaron a, creo que al DICRI, el destacamento que está en la Máxima Bomba con San Martín, ahí nos tomaron los datos, y eso es una foto, Ese es el Departamento de Inteligencia. Exacto, el Departamento de Inteligencia. Ahí nos tomaron los datos, nos hicieron una foto, le preguntamos que para qué era la foto, y para qué querían nuestros datos, y no nos dijeron, no nos quisieron decir, le preguntamos que si era que no estábamos haciendo una ficha, nos dijeron que no, y tampoco otra vez nos dijeron para qué era, que no estaban deteniéndose, en ningún momento no dieron ningún tipo de información de nada. Bueno, Taís, vivieron un mal momento ustedes. Priscila, cuéntanos tu perspectiva, cómo fue que viviste eso, pueden venir con las muchachas y conmigo, ese es el momento ya en el que se las llevaban detenidas, ustedes vieron las imágenes. Priscila, es bueno aclarar, ¿qué era exactamente lo que ustedes pensaban hacer? ¿Había algún tipo de protesta pacífica? Pero, tú sabes que se regó en las redes que supuestamente iban a tumbar la estatua de Colón, y todo eso. ¿Tipo de equipo? Íbamos a tumbar un espectro de muchos kilos, ok. No, lo que pasaba era que íbamos a hacer quizás algunas fotos con unos letreros y ya eso simplemente. Yo no sé que cuando nos pusimos a hablar de que íbamos a traer una pancarta que teníamos en el carro para tirarnos una foto e irnos, ahí había un policía cerca, obviamente, porque nos estaban observando. A mí desde hace ya horas nos estaban observando, incluso hubo un policía que me tiró una foto y de todo. Ahí se acercaron ellos y entonces nos trataron de intimidar y nos llevaron de nave. Lo que nos molestó más del asunto fue que la convocatoria era clara, no hablábamos de violencia ni nada, pero los grupos nacionalistas se encargaron de agregar esos detalles para instalar la información y la policía eligió creerle a ellos. También otra cosa que me molesta mucho es que cómo es verdad que esas personas se pasan haciéndoles amenazas hasta de muerte a activistas de derechos humanos de aquí y la policía, el Estado no hace absolutamente nada. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, a nosotros que sí, como pacíficos, mira lo que no hacen. ¿Entiendes? Entonces, como que no... ¿Cómo es eso? Se fue el video de Elizabeth. Se fue. Qué duro. Luego seguiremos hablando de esto, pero para que sepan, ellas hablan de los nacionalistas, los ultranacionalistas que amenazaron y que decían que iban los pro-haitianos, los haitianos, que eran haitianos, que iban a ir a tumbar la estatua de Colombia, como que todo esto no tiene absolutamente ningún fundamento. Y bueno, finalmente ustedes fueron liberadas. Me gustaría que nos dijeran un poco lo que hacen y en qué situación se encuentran ahora, en este momento. No importa que ya está grabando. No, no te salgas, porque si no te importa. Bueno, he perdido el contacto con ellas. Gracias, al final, salía de la... Sin darme cuenta, bueno, pues, salía yo de la conversación con las jóvenes, tanto con Priscila como con Taís. Les hablo ahora en un momento. Pero básicamente es eso. Yo creo que ha quedado claro lo que ellas estaban diciendo. Me voy a ir a la pausa porque tengo un compromiso con Dulca Pérez, que es candidata a diputada por el PRM en el Distrito Nacional. La periodista Dulca Pérez. Esta semana, todos los días, tendrá un político distinto en la jornada que estamos haciendo. Así que, de comunicarnos con ustedes, obviamente. Voy a ir al cambio y estoy regresando de una vez.